Empezaremos este video con la canción Algo Nuevo, una producción de Top Quality Music en la que podemos apreciar colaborando a los artistas Listo, Jodelis, Menes y The Lion. Cada artista que canta en esta canción aporta su toque particular y distintivo y hace que la misma definitivamente prometa atraparte. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que pases a escuchar el material completo y disfrutes de este tema. Guión bajo, maleno, guión bajo. ¿Por qué cuando alguien te tira una tiradera no te puedes aguantar y le responde, sea quien sea? Cabrón, a mí me tira un montón de gente. Imagínate, me tiran como mil, que le haya tirado a cuatro está bien, de mil, cuatro. Siempre que yo tiro es porque me han tirado. Eso puede ser como un salmo en la iglesia. Siempre que yo tiro es porque me han tirado varias veces. Repitan, siempre que yo tiro es porque me han tirado varias veces. Gracias. ¿Cuál de tus canciones es la que más te gusta y cuál es la que menos? Me he disfrutado todas, pero hay una que no me gusta, cabrón, y la escribí. No me gusta. El avión se cae y no me gusta. Sexo yo la hice tripeando también, como que viera burlándome de eso mismo. No del sexo, pero de la música pop. Y un par de gente se lo creyó. Y entonces pues me la piden un montón en los conciertos. Y a veces yo no la toco, pero es porque era una broma. No quiero que vean este chiste de mala manera, pero prefiero al residente bañado en caca que a los otros payasos bañados en oro. Gracias. Un disco súper completo. Los fanáticos dicen que es de los mejores discos seculares que ha salido en la historia, así que yo pienso lo mismo. Estamos número uno en iTunes, número uno en Apple Music. Los números están súper bien. Ya tú sabes, dándole duro. ¿Te esperabas ese número uno allá arriba en las tiendas digitales? Trabajamos, trabajamos para eso. Se esperaba que el disco tuviera un impacto y a la gente iba a tiempo esperándolo y por fin, por fin, me entiendes, salió. ¿Sabes qué? Me alegro mucho por ti porque realmente has pasado mucho en tu carrera y estabas transitando y vi un billboard con tu fotografía, algo bien chévere, algo bien artista, ¿verdad? A tu talla, ¿no? Porque tú eres un gran artista, un gran compositor, admirado por mucha gente del género, por lo bien que escribes y lo bueno que tiras, tu música. Y me alegre mucho, me alegre mucho de verdad que estás centrado en lo que es una carrera secular para seguir hacia adelante, ¿verdad? Qué bueno. Oye, papá, y cuéntame, ¿quiénes están en ese disco? Tengo a Neil, tengo a Ale Rose, a Rafa Babón, a Cosculluela, a De La Gueto, a Liano, a Rau, a Mike Tower, tengo a Noriel, tengo a Joseta, a Ningo Flow. Este, son bastante. O sea, eso es un We Are The World del trap y del reggaetón. Tengo bastante exponente. Hay Dembow también en el… Sí, hay reggaetón, hay reggaetón, hay trap, hay romantiqueo, por lo que le dicen maleanteo, hay de todo un poco. Así que si usted, oye, va a escuchar un disco bien completo, a usted que le encanta la música urbana, se llama La Bestia. ¿Por qué es La Bestia? Yo siempre me he considerado una bestia liricalmente, y como me considero una bestia liricalmente, pues por eso le puse ese nombre al disco. La Bestia. La Bestia. Y si te fijas, está escrito La Best, Best en mayúscula y A en minúscula, como de mejor. De mejor. Está la que no tú la y déjame verla otra vez, que no la he visto bien, para que la gente tenga la oportunidad de analizarla. La Bestia, señores. Ah, ¿no la tienen? Chévere, chévere, ya ni modo, pero está bien, está bien, búsquela en Google, búsquela en Google, pero está bien chévere la carratura del disco, La Bestia. Mira, y ha habido mucha polémica con la cruz que te hiciste en la frente, te acostumbras a verte así, te arrepientes, porque ya ha pasado cuántos meses desde que te hiciste. Oye, eso va como un año ya, bueno, bueno, para que la gente se acuerde de Dios cuando me vea. ¿Y cómo te sientes? O sea, ¿no extrañas tu frente como que sin nada? No, me gusta, esto es arte, pero me gusta, mira, tengo unos cuantos más ahí, son unos cuantos que tengo y a lo mejor me hago más, no sé. ¿Cuántos tatuajes tienes ahora mismo? No los tengo contados. ¿No los tienes contados? No. ¿Y cuál es el primer tatuaje que te hiciste, te acuerdas? Este fue el primero. Claro. Ese es el, eso es de los dólares, ¿verdad? Sí, el signo, la pirámide del signo de dólares. Mira para allá, oye, tremendo. Oye, oye, Mayri, una pregunta. ¿Qué consejo tú le das a los chamacos que tienen un montón de limitaciones para llegar hasta allá, donde tú has llegado ahora mismo? De hecho, en verdad que yo creo mucho en la fuerza de atracción, yo creo que si tú te acuestas, tú tienes que acostarte y despertarte, tú tienes que acostarte por la noche y despertarte pensando en lo que tú quieres y pensando en dónde tú quieres llegar. Yo creo que muchos días, muchos meses con ese pensamiento te lo da porque terminas enfocándote en eso, tienes que acostarte y levantarte pensándote en lo que quieres. Gracias por ver el video.